En el estado Carabobo continúa la búsqueda del joven desaparecido por la crecida del río Cabriales durante las precipitaciones registradas el día de ayer. Randolfo Blanco nos amplía la información. Buenas tardes amigos. La protección civil continúa desplegado en distintos puntos a lo largo del río Cabriales en la búsqueda del joven de 19 años de edad, identificado como Daniel Arroyave, quien se lanzó al río justo durante la crecida provocada por las fuertes precipitaciones registradas en la mañana de este jueves. Protección Civil informó que durante estas lluvias hubo varias calles y avenidas anegadas, pero oficialmente solo manejan 12 viviendas afectadas en el municipio de Diego Ibarra. Asimismo, en Valencia y Nahuanagua se desalojaron más de 12.000 alumnos de varias escuelas que se vieron afectadas con las lluvias, provocando que se colapsara el sistema de drenaje. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión. Meridiana es un noticiero, Benevisión.